Se viene el último tramo de Rosario Directo de cara a lo que será el fin de semana y a propósito, en las vísperas del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos está Lisandro con nuestro trabajo con Silvio Puccinelli que es el subdirector del Cudario a nivel provincial. Efectivamente, Fernando, mañana 30 de mayo va a haber actividades en el Cruce de Piatrales pero vamos a conocer detalles con el subdirector del Cudario a nivel provincial, Silvio Puccinelli. ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar aquí en la ciudad de Rosario? Sí, va a haber una actividad en Córdoba y San Martín a partir de las 10 de la mañana hasta las 14 horas, donde van a estar distintos grupos ONG, va a estar del área de comunicación del Cudario, grupos de trasplantados, haciendo actividades de promoción, los payadoctores y la gente se va a poder acercar, va a poder informarse, se van a hacer actas de expresión de voluntad de la donación. Así que bueno, a partir de las 10 de la mañana están todos invitados para que se acerquen y se informen. Doctor, ¿cuál es la importancia de la donación de órganos? ¿Y cómo está Santa Fe? Que desde hace años está a la vanguardia de la ablación y donación de órganos. Sí, en los últimos 3, 4 años Santa Fe siempre ha estado dentro de las primeras provincias a nivel nacional. Actualmente está en lo que va del año 2015 de primera en donantes por millón de habitantes en el país y la gente se va interiorizando, se va informando. Uno sabe que de por sí el Santa Fe no es una persona solidaria, pero bueno, es importante remarcar y hacer este tipo de actividades de promoción, sobre todo para que la gente pueda llegar, pueda acercarse y como dije antes, informarse, que no es lo más importante, perder los miedos y a partir de ahí tomar una decisión. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Fernando, ahí escuchamos a Silvio Pulcinelli, el subdirector a nivel provincial del Cudayo.